Se mueve un poco, listo, sí, están en competencia, a los participantes, Black Man va con retraso, también quiere mi bésame y último quedó en el salto inicial, Learn from Lola, afuera va la dorada al frente al pasar el poste de los 1200 metros, Learn Petit adelante y se coloca en el segundo lugar, para el tercero afuera está el cuarto elemento, es Myling Santa adentro, está en el cuarto lugar, para la quinta posición se coloca ahora Black Mamba, afuera está inevitable en el sexto lugar, cerca de la valla quiere mi bésame, está séptimo, pasan el poste de los 800 metros y Learn Petit ataca y pasa a dominar ahora por medio cuerpo, va la dorada para la segunda posición, avanzan juntos afuera el cuarto elemento y adentro es Myling Santa, sigue Learn Petit dominando, ventaja ahora de cuerpo y medio para la segunda posición, está adelantando afuera el cuarto elemento a la cabeza, va la dorada para el tercero a cuerpo y medio, Myling Santa en el cuarto lugar, quiere mi bésame a cinco cuerpos, está quinto, entrando a la recta final y Learn Petit domina por cabeza, fuerte el ataque afuera de temblar el cuarto elemento y está pasando a dominar para la segunda posición, Learn Petit afuera es Myling Santa para el tercero, cuando faltan ahora 125 metros para la meta, el cuarto elemento sigue dominando cuerpo y medio su ventaja, adentro avanza Learn from Lola, el cuarto elemento al frente, el cuarto elemento por dos cuerpos, el avance tremendo al final de Learn from Lola que llegó segundo, tercero quedó es Myling Santa. Bueno, una más para el cuarto elemento en la pista del hipódromo quinto centenario, definitivamente este caballo es impresionante, el pupilo del establo Marifé entrenado por José Negrón y en la silla Daniel Severino, listos, y están en competencia a los participantes, la lucha fuerte por la primera posición afuera, All Good junto a Laundry Boy, adelanta ahora por dentro el empadre Painter Fest, All Good en la recta le gana, domina por cuerpo y cuarto, la lucha fuerte con Painter Fest, también Fantasizing, y junto al empadre que avanza Zapper Van Winkle, sigue la lucha por la primera posición en el poste de los 800 metros, Zapper Van Winkle afuera, Painter Fest adentro para el tercero, Fantasizing, All Good en el cuarto lugar, el quinto para Laundry Boy, Painter Fest en mitad de la curva, pasa a dominar por cabeza, All Good vuelve y ataca por fuera, sigue la lucha por el primer lugar al pasar el poste de los 500 metros finales, All Good por cabeza, Painter Fest adentro para el segundo lugar, cerca de la valla, Laundry Boy avanza desde el tercero, entrando a la recta final, All Good por cabeza, ataca adentro, Laundry Boy junto a Painter Fest, cuando faltan ahora 200 metros para la meta, la lucha fuerte con Laundry Boy, adentro, afuera, All Good, Painter Fest queda en el tercero, Laundry Boy por cabeza, All Good sigue atacando afuera, Laundry Boy por cabeza, ataca con All Good llegando a la mesa, cabeceo encontrado, afuera, All Good y adentro, el ejemplar a Laundry, Bueno mi gente, final electrizante en esta segunda carrera, una bonita batalla en plena recta final entre los ejemplares, All Good, Laundry Boy y Painter Fest, que quedó tercero ya en la parte final, hay fotografía por la primera posición, afuera, All Good, adentro, Laundry Boy, vamos a ver los últimos metros, señor director, si es posible, 1.19, un quinto, tiempo cronometrado para el ejemplar que haya. Seguimos esperando por el toque del timbre, suena el timbre, y en acción a los competidores, rápidamente talentoso, encabeza el pelotón, seguido adentro por la Gioconda, también Avalon, en el cuarto corre el Chichi, cerrando la marcha, está el ejemplar, no me dejes fuera, van al poste de los mil metros, talentoso, sigue al frente, dominando la carrera por medio cuerpo, adentro, le coloca presión, Avalon en el centro, está la Gioconda, estos tres luchan por la primera posición, a dos cuerpos en el cuarto, está el Chichi, no me dejes fuera, corre a tres cuerpos en el quinto y último, faltan 700 metros, para que concluya la carrera, Avalon, ahora está dominando por cuerpo y cuarto, talentoso, sigue en el segundo lugar, a medio cuerpo en el tercero, la Gioconda, a dos cuerpos en el cuarto, descuenta el Chichi, no me dejes fuera, continúa a tres cuerpos en el quinto y último, en los últimos 450 metros de la carrera, está Avalon dominando por cuerpo y medio, talentoso, ataca fuera en el segundo, entrando a la recta de las decisiones, Avalon se despega ahora por tres cuerpos y medio, talentoso, sigue en el segundo lugar, el Chichi está tercero, la Gioconda, adentro en el cuarto, faltan 125 metros para el final, Avalon está firme hacia la victoria, y el que tenga esta, puede cobrar, Avalon gana por cuatro cuerpos, llegada cerrada entre talentoso y el Chichi en el segundo puesto, cuarto la Gioconda, cerrando el grupo, no me dejes fuera, ven la victoria en la tercera carrera para Avalon, la mimada del establo en melena, que entrena Antonio Meriño, y la monta de Jason Hernández, salta, listos, y están en competencia, a los participantes en el centro, Give it your best shot, se va hacia afuera, dominando a su compañero de establo, poderoso por tres cuartos de cuerpos, Fancy Drink, adentro está en el tercer lugar, en la recta le gana, Give it your best shot, tres cuartos de cuerpos al frente, poderoso afuera para el segundo lugar, a cinco cuerpos, Fancy Drink para el tercero, la cuarta posición lo tiene, Gloria del Cielo, Give it your best shot, cuando faltan 800 metros para la meta, amplia ventaja, cuatro cuerpos y medio, poderoso para el segundo lugar, a cinco cuerpos, Fancy Drink en el tercero, y sigue dominando, Give it your best shot, por cuatro cuerpos, poderoso, se acerca ahora desde la segunda posición, Fancy Drink a ocho cuerpos para el tercero, se acercan a la recta final, y Give it your best shot, domina por medio cuerpo, ataca fuerte afuera, el empleador poderoso, y están entrando a la recta final, con poderoso al frente, Give it your best shot, para la segunda posición, Fancy Drink cerca de la valla, para el tercero, faltan 150 metros para la meta, y poderoso, sigue ampliando ventaja, Give it your best shot, para el segundo, poderoso, va solo en la carrera, gana en las manos de su jinete, Carlos de León, por once cuerpos, Give it your best shot, llega segundo, tercero, Fancy Drink, cuarto, el ejemplar, perseverante, quinto, Gloria del Cielo, y va a llegar, en la última posición, Papá, Zulúm, tiene gran victoria, contundente, el triunfo, esta tarde, para el número cinco, poderoso, pupilo del establo, Moisés, que entrena, Demetrio, Antonio Correa, y en la silla, el imparable, Carlos de León, este ejemplar, preparados, para la salida, 1300 metros, la distancia, quinto evento, y están en competencia, los participantes, Nápoles, arrancó último, al frente, puro talento, para el segundo lugar, está adelantando ahora, Nápoles, Julio 3, queda en el tercero, cuarto, el gran Moisés, ataca Nápoles, en mitad de recta, le gana, pasa a dominar, por tres cuartos de cuerpos, para la segunda posición, luchan adentro, Julio 3, y afuera, puro talento, el gran Moisés, a dos cuerpos, en el cuarto lugar, pasaron el poste, de los 800 metros, y Nápoles, se al frente, por cuerpo y cuarto, puro talento, ahora para la segunda posición, a cuerpo y medio, Julio 3, para el tercero, a la cabeza, el gran Moisés, corre en el cuarto lugar, se acercan al poste, de los 500 metros finales, Nápoles domina, por cabeza, el ataque afuera, de ejemplar, puro talento, cuando se acercan, a la recta final, puro talento, pasando a dominar, Nápoles, para la segunda posición, para el tercero, está Julio 3, la cuarta posición, para el gran Moisés, puro talento, en los últimos, 150 metros, con venta, de cinco cuerpos, la lucha, para la segunda posición, 50 metros, para la meta, puro talento, con el control, la zona roga, y puro talento, gana, fácil, el quinto evento, de la tarde, la llegada cerrada, para la segunda posición, adentro, Julio 3, afuera, el gran Moisés, quedó cuarto, y va rozando, la valla interior, todo el camino, de la recta final, bien, y como se esperaba, en esta quinta carrera, cumpliendo con su cometido, el caballo, número cinco, puro talento, pupilo del establo, All Star, entrenado por José Roncino, y en la silla, la eterna sensación, Héctor Hernández, puro talento, suena el timbre, y en acción, los competidores, con retraso, Mar de Trébol, en la primera parte, de la carrera, Ten Pesos, encabeza el pelotón, seguido afuera, por Wild Dynasty, la tercera posición, por dentro, la tiene Cariño, ataca Mar de Trébol, quedando en el quinto, el terror del chamo, sexto, realeza, último inmenso, pasando el poste, ahora de los 800 metros, Mar de Trébol, adentro, pasa al frente, despega, medio cuerpo, sobre Ten Pesos, que afuera, corre en el segundo lugar, a dos cuerpos, en el tercero, se ve muy bien, Cariño, la cuarta posición, a cuatro cuerpos, la tiene el terror del chamo, Wild Dynasty, está quinto, realeza, avanza desde el sexto, inmenso, continúa último, 450 para el final, Ten Pesos, retoma la delantera, y despega, dos cuerpos, entrando, a la recta, de las decisiones, Ten Pesos, se mantiene al frente, por dos cuerpos, ataca, Cariño, y por fuera, lo hace, el terror del chamo, en los 150 finales, el terror del chamo, y Cariño, luchan, queda tercero, Ten Pesos, el terror del chamo, pasa al frente, 16 por 1, en banca de primera, hoy sí, el terror del chamo, por dos cuerpos, gana, Cariño, llega segundo, tercero, Ten Pesos, cuarto, para realeza, quinto, inmenso, sexto, para el ejemplar, Mar de Trébol, cerrando el grupo, Wild Dynasty, buena sorpresa, para cerrar el cartel, de hoy, sorpresa, cerrando, la jugada grande, la jugada del pul, con el terror del chamo, pupilo del estado, los dos hermanos, entrena Julio Gabriel Pérez, y la monta de Trussman, Quevedo, cerró, de sexto candidato, en la banca de primera, 16 por 1, cerró el terror del chamo.